Estos pequeños hacen parte de la escuela de patinaje del Club Infantas. Llegaron del departamental en esta disciplina que se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga con pedallería para el puerto petrolero. La parada departamental fue el día viernes 31 y sábado primero. Esta era para las categorías menores, que se realizó desde la categoría 7 años hasta los 13 años en la rama masculina y femenina. La idea de este campeonato departamental era que los niños pudieran después de tres meses volver a competir en la parada departamental y algunos como los niños menores de invitados para que ellos cumplan un ciclo en escuela y van pasando a los niños de competencias. Trabajaron duro para dejar el nombre de la ciudad en alto. En cada competencia sacaron lo mejor de sí. Ha sido una de las mejores paradas para nuestro club como San Silvestre e Infantas donde casi todos los niños cogieron sus medallas, dos y tres medallas en cada prueba. Nosotros normalmente como tierra caliente, nosotros más que todo nos va mejor en las pruebas de velocidad. Siempre cuando se realizan pruebas de fondo, pero ya después de las 6, 7 de la noche pues de todas formas nosotros siempre así queramos nos dificulta por la cuestión de la altura y el clima que está allá. Más de 200 patinadores participaron de estas competencias a nivel departamental. La idea para ellos es que siempre tomen la conciencia de que no es nada fácil ir a competir digamos con los niños de competencias, de liga, donde son niños que son federados también que se enfrentan con ellos y para que tienen conciencia de que esto no es fácil. O sea, un entrenamiento arduo y que los padres de familia hacen el esfuerzo de traerlos todos los días y en la parte económica que también es, digamos, de las cosas más difíciles que hay para poderlos llevar. Medallas de oro, plata y bronce hacen parte de las precias alcanzadas por los patinadores barranqueños.